Sumando voces en relación a este tema, vamos a tomar contacto nuevamente con nuestro móvil. Ahora, concretamente, desde Walehuaychú, Sabina Melchiori, nos va a hablar de, concretamente, qué es lo que está pasando con la gripe A, por ejemplo, allí en esa ciudad del sur y en Terriano. Adelante, Sabina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes también para ustedes. Y, bueno, seguimos hablando de salud. En la ciudad hemos observado, digamos, y también hemos escuchado a algunos profesionales que lo han manifestado públicamente, que, bueno, los casos de COVID han disminuido, pero han aumentado muchísimo los casos de gripe. Estamos con un neumonólogo, un neumonólogo infantil, que también es miembro de COES, Federico Ginny Cambacero, que ha tenido la gentileza de reunirnos aquí en su consultorio del Hospital Bicentenario. ¿Qué tal y cómo estás? ¿Qué tal, Sabina? Buen día. Bueno, sí, ¿no? ¿Baja COVID? ¿Sube gripe? ¿O por lo menos por ahora? Sí, sí, como por ahí hablábamos, recién fuera del aire. Siempre los virus están presentes, actúan por picos y valles, y cuando uno se retira, alguno toma su lugar. Lo que llama la atención es que, generalmente, es a partir de la última semana de abril que empieza un aumento de gripe y se adelanta mucho. Sí, sí, así que, bueno, van a aumentar los casos y está todo, digamos, para que sea una temporada con muchos casos de gripe por todo lo que falta para llegar al invierno. ¿Ese adelanto de los casos de gripe tiene que ver con el inicio de clases? Tiene que ver con la actividad humana que está pasando desde diciembre, viste, que liberó todo, tuvimos carnaval, tuvimos fiestas de fin de año. Regresados, vacaciones, turismo, carnaval, y todo lo bueno que tiene la vida que lleva a que nos juntemos, nos mezclemos y nos amontonemos. Somos gente cálida, así que el contacto, la verdad, que siempre lo buscamos, y eso más vale que se aumenten los contagios. Eso, sumado a que vienen dos años sin temporada de gripe prácticamente por los aislamientos que había, entonces el virus se encuentra en un terreno más fértil. Y a eso se suma el tercer factor, que es el comienzo de clase, que siempre lo potencia. Así como cuando empiezan las clases, aumentan los casos de gripe, que empieza por los chicos y sigue con los adultos, cuando llegan las vacaciones de invierno, son 14 días sin que pasen al colegio, baja brutamente. Se han contagiado muchos chicos, entonces, también. Sí, 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 la gripe está afectando mucho a los menores de 5 años y a los adultos de 25 a 35 años principalmente. Todas las edades tienen casos de gripe, pero esos dos tienen mucho que ver con la actividad del jardín de infantes, del colegio y con los adultos jóvenes, que son los que más circulan. ¿Qué tipo de gripe es? Mira, la gripe tiene dos cepas, básicamente, la A y la B, y uno tiene como varias variantes. La que más está circulando, cepas, se llama H3-2, y hay algunos casos de H1N1, que era lo que se llama la gripe A en el 2009. Todas producen, se contagian de la misma manera y producen los mismos efectos. Se complica realmente a nivel respiratorio, aunque puede traer complicaciones neurológicas y cardiovasculares. ¿Cuándo se va a empezar? ¿Cuándo se va a empezar la aplicación de vacunas a los de riesgo? ¿Cuáles son esos grupos de riesgo? Y también, ¿cuándo llegan a las farmacias de Gualeguaychú las vacunas antigripales? Bueno, en las vacunas se espera que entre hoy y el lunes llegue a la Argentina el primer lote de 1.200.000 dosis, para que te des una idea, si tomamos en cuenta la población objetivo, que son menores de 2 años, mayores de 65, todos los que tengan entre 2 y 65 con factores de riesgo o enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, diabetes, oncológicos, contados, HIV y todas las enfermedades que por ahí predispan a complicarse más por la gripe, las embarazadas o las que tuvieron un bebé hasta 10 días después de la eternidad, y el personal de salud, estamos hablando entre 10 y 12 millones de dosis, así que estaría llegando para cubrir el 10% en esta primera tanda. Eso estaría llegando entre hoy y el lunes al país, se tiene que acondicionar a hacer la logística y distribuirla a las 24 jurisdicciones, así que yo calculo que entre los últimos días de marzo y los primeros de abril se estaría aplicando. Y en la parte privada se estaría distribuyendo por las droguerías en las farmacias alrededor del 15 de abril. Bien, muchísimas gracias, Federico. Cuando quieras, gracias por venir. Federico Nican Paceres, neumonólogo de Gualeguaychú, entonces con esta información muy precisa y necesaria también, ante esta situación ahora de que sorprende la cantidad de casos de gripe, ya no tanto de coronavirus. Gracias, Sabina. Hablamos de automovilismo a continuación, se presentó la segunda fecha del turismo nacional que se va a correr este fin de semana en el Autódromo de la Capital Provincial. Quiero agradecerle que después de 10 años volvió el turismo nacional a la ciudad de Paraná. Tuvimos el honor y el lujo de que la categoría firmó el acta de la nueva organización el año pasado, es decir, cuando se hizo la primera carrera aquí en Paraná, así que es un hito para nosotros. Bueno, pero yo creo que los actores principales son los pilotos. El público obviamente tiene que ir a ver, se me encanta categoría, una categoría de primer nivel. Y yo recién estaba comentando, tener casi 90 autos en pista, son 90 pymes que están dentro del autódromo. Y bueno, en especial a Romeo y a toda su gente de la comisión directiva, que nos abrieron las puertas en un momento tan difícil, lo que fue el año pasado y en este año volvimos a llamarlo y otra vez lo tuvimos. Así que muy agradecido en nombre de toda la comisión directiva del turismo nacional y de todos los pilotos, porque realmente a los pilotos les gusta venir a correr a Paraná y bueno, eso hace que tener el autódromo en las condiciones que tienen, la verdad que es un maravilloso autódromo en las condiciones que está, los autos ya se van a girar, una barbaridad. Así que muy contento y que sigan trabajando de esta manera. Seguramente carrera especial para vos, siempre que se corre en Paraná, es como sentirse local, ¿no? ¿Lo vivís así? Sí, así es, André. La verdad que sí, contento, siempre es especial, como vos decís, acompañado de amigos, sponsor, principalmente sponsor, que por ahí no tienen la posibilidad de ir a cualquier parte del país, me dan una mano grande para que pueda correr, así que bueno, contento y con ganas de disfrutar un fin de semana. ¿Balance de primera fecha? Un balance bueno, obviamente estamos entre los 10 del campeonato, sin kilos, que es muy importante venir a Paraná sin kilos, obviamente que durante el fin de semana de Bahía creíamos que podíamos estar más adelante, pero bueno, se fue complicando primero en clasificación, después en serie, así que bueno, se sumó y es lo importante, obviamente, como te digo, no haber sumado kilos y sí haber sumado puntos, es siempre un buen balance para una carrera. ¿Qué te propones en Paraná? Un trazado que lógicamente conoces. Sí, conozco bien, el año pasado nos dolió muchísimo, no pudimos encontrarle la vuelta a la puesta a punto, esperemos poder este fin de semana caer mejor, ya desde un principio, y bueno, ser protagonista, creo que tenemos la herramienta como para poder ser protagonista, poder sumar buenos puntos, que es principalmente lo que buscamos en el campeonato, así que bueno, y como te dije, disfrutar de tener la posibilidad y la gratitud de compartir con mi gente un fin de semana de carrera. Y continuamos con información deportiva aquí en la ciudad de Paraná, esta mañana comenzó el Panamericano de Maxi Basket, de hecho, precisamente ya comenzaron las acreditaciones. Hoy, durante todo el día, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, es la acreditación, por eso va a haber equipo, ve que se llevan los kits, se llevan toda la información, la revista Overtime, que es la revista del torneo, así que hoy, durante todo el día, es acreditación y los equipos ya están entrenando en las canchas, hay equipos, se otorgó distintos horarios para los equipos que están entrenando en las canchas, pero la competencia en sí comienza mañana a las 9 de la mañana. El acto de inauguración, ¿a qué hora va a ser? Sí, mañana es la ceremonia de apertura, que se llama, a partir de las 19 en el anfiteatro. Se hace un desfile olímpico, así que pueden ver los jugadores bajando por la bajadita del Robin. ¿Cuántos equipos en total van a participar? Bueno, hay 140 equipos de 13 países diferentes, más un país embajador, que se llama, que es un equipo invitado, que no es panamericano, sino que está integrado por jugadores de Alemania, Croacia y Estados Unidos. Así que, de ahí tenemos 13 países más, Honduras, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Brasil. Así que, bueno, México, Costa Rica, Puerto Rico, bueno, muy colorido, todos los colores. ¿Y dónde se van a disputar los diferentes partidos? Bueno, hay en 10 canchas, de las cuales algunas son de acá de Paraná, y tres canchas tenemos, una en María Grande, una en Viale y otra en Crespo. Después de esto, dentro de dos años, es el próximo Panamericano, que se anuncia de sorpresa, se anuncia en la fiesta social del día martes, ahí se anuncia la próxima sede, el próximo Panamericano. Bueno, varios eventos deportivos para disfrutar, entonces, el fin de semana. No hay excusa para no ver algo de esto, ¿no? No hay excusa para no vivir. Bueno, nosotros, ya pasaditos casi de tiempo, nos estamos depidiendo sin pronóstico del tiempo, pero bueno, le decimos eso, ¿no? Que va a mejorar las condiciones, el fresquito va a quedarse, pero, bueno, de alguna manera ya no hay más lluvias, por lo menos para el resto de la jornada. Que tengan muy buenas tardes, excelente fin de semana, nos reencontramos el lunes. Por supuesto que sí, a partir de la hora 13, gracias.